¿Qué tal señores? Bienvenidos a un programa más de Súmate al Éxito, su plataforma de desarrollo empresarial. El día de hoy nos visita Liliana Amelia Escaro Zavala. Ella es psicóloga de profesión y viene del Centro de Aprendizaje, Lenguaje y Emoción, Cale, del cual es fundadora. Bienvenida Liliana. Encantada. Liliana, para nosotros es un gusto tener invitados de tu categoría. Para nosotros es muy importante que nuestros contenidos representen un valor para nuestros seguidores. Cuéntanos por favor, ¿cómo decidiste incursionar en este campo tan importante de la psicología y cómo decidiste enfocarte en el tema de los servicios psicológicos y de las evaluaciones, de las dificultades de aprendizaje, etcétera? Por favor. Bueno, tengo más de 20 años de experiencia y me ha gustado siempre trabajar con los niños, adolescentes y como hay ahorita mucho problema de valores y se presentan problemas de conducta. Entonces me he querido enfocar para estar más precisa en trabajar con este grupo de chicos. y además el valor que me dio mi hijo. Me dio mucha fuerza y me decía, tú tienes todas las herramientas, mamá, yo te veo que trabajas siempre. ¿Por qué no haces algo tú sola, no? Formas tu empresa. Y decidimos y así fue que nace esta empresa, Cale. Muy bien. Qué interesante. Qué interesante porque se trata entonces de un emprendimiento, digamos, de servicios profesionales, pero que tiene un matiz vivencial personal. ¿Estamos de acuerdo? Sí, efectivamente. Excelente. Muy bien. Cuéntanos, por favor, Liliana, ¿cuáles son los problemas más frecuentes que encuentras tú entre tus clientes? Bueno, veo bastantes problemas de aprendizaje, lenguaje y conducta. Una cosa trae otra, porque a veces el problema de conducta hace que se tenga un mal aprendizaje. Y lo del lenguaje sí es diferente, ¿no? Que se presentan problemas porque hay dificultades neurológicas o puede ser por una falta de estimulación en los niños. Entonces se presentan estas dificultades. Pero antes que nada, ¿podría explicarte qué es un trastorno de aprendizaje? Enhorabuena, bienvenido, por favor. Mira, es un problema neurobiológico en el cual el cerebro funciona, pero de diferente manera. Entonces, por eso trae como consecuencias una falta de buena lectoescritura y posteriormente de comprensión. Y generalmente se presenta porque no tienen tres requisitos básicos, que son la atención, la memoria y la atención, la memoria y la percepción. Correcto. A veces no se dan cuenta los padres hasta que están en el colegio y de un momento a otro empiezan a haber unos desniveles en las notas. En unas oportunidades tienen buenas notas y otras bajan. Entonces ahí se dan cuenta de que tienen un problema de aprendizaje. Qué interesante. Por favor, háblame de estos tres factores y puedes brevemente definirlos, ¿no? Sobre todo el de la percepción. Claro. La percepción, problema de percepción puede ser cuando tienes dificultad para captar las letras, poder de una palabra o también puede ser discriminar sonidos. Correcto. Entonces eso hace que tengan problemas en la escritura, que sean lentos en el copiado, en el dictado, porque no pueden discriminar. Hay una dificultad... Sensorial. Sí, y también, fíjate, entre el lóbulo temporal y el frontal. El lóbulo frontal, te lo voy a hacer como un ejemplo de una celular. Captas la imagen, el frontal y el temporal es el que va a percibir, lo que va a separar, se puede decir. Y ahí no hay una conexión. Correcto. Ven la palabra, pero no la pueden partir ni ver la percepción de cada letra en su conjunto. Ok, entonces, disculpando la analogía, podríamos decir que es como un computador que no procesa bien la información. Ajá, exacto. Qué importante. Muy bien. El otro trastorno, ¿cuál es? Que me comentabas. El de atención. Ajá. El de atención es que están los niños en... por falta de... puede ser por falta de madurez o también por problemas después neurológicos, ¿no? Estos chicos parece que fueran malcriados y a veces no lo son. Están explicándole en pleno el papá o la profesora y de repente salen con una cosa fuera de lugar. Mamá, ¿qué tienes ahí? O levantan la mano para decir una cosa que no viene al caso mientras la profesora explica. Entonces, a veces lo creen. Estos niños son disruptivos. ¿Qué pasó? Es malcriado. Claro. Y no, no es así. Es simplemente que está pensando en otra cosa y él es su prioridad. Es lo que le molesta en eso, en que quiere ir al baño o le llamó la atención lo que tiene la persona, que tiene al frente. Y es a veces incomprensible. Se tiene que conocer a la persona o al niño para poder comprenderlo, ¿no? Atención, seguidores de Súmate al Éxito. Este tema es muy importante. Fíjese, Liliana, tengo una pregunta. Estos niños que sufren de este tema de trastorno de conducta, ¿cierto? Ya. Se pueden sentir... se deben, digo yo, se deben sentir incomprendidos, incluso solitarios. O sea, ¿sí es correcto? Claro que sí. A veces los niños son señalados, que son malcriados, se les ponen una palabra que no les corresponde. Estos son niños normales, pero que tienen cierta dificultad de atención. Que teniéndole un grupo poco de alumnos o yendo personalmente a explicarle, va a rendir mejor. Correcto. Y en estos tiempos donde se nos ha hecho tan, digo, tan frecuente el etiquetar a las personas, yo me imagino que estos niños, repito, son etiquetados con mucha facilidad, ¿sí? Con mucha frecuencia, ¿no? Sí. Incluso por los mismos maestros. Sí. En muchas oportunidades. Y Liliana, qué interesante realmente. Cuénteme, ¿y los padres? ¿Cuál es la actitud de los padres? ¿Qué es lo que ven en su casuística? Ya. En algunas... algunos son reacios. No quieren entender. ¿Reacios a...? A que les digan que tienen un problema de atención o que están con hiperactividad, que es lo más frecuente en problemas de conducta. No quieren aceptar. Dicen, no, que no lo saben motivar, que no sucede así, mi casa es diferente. Pero a veces lo niegan. Porque sí, a veces se conversa con otro hermanito mayor o alguien de la familia, o la mamá, los padres generalmente. El papá es el que no acepta. Y la mamá, a veces sí, a solas te dice, sí, se porta así igual. Entonces, se tiene que tener un trabajo a veces del profesor, de la casa, el psicólogo y en algunos casos neurólogo. Se tiene que trabajar en equipo. Sí, este tema en realidad es sumamente amplio y creo que podríamos estar compartiendo muchas horas, ¿no? Porque realmente es de suma trascendencia y al mismo tiempo desgranarlo debe tomar bastante tiempo, ¿no? Pero pasemos al tercer punto. ¿Cuál era? El problema del lenguaje. El trastorno del lenguaje. Bueno, el trastorno del lenguaje es cuando tienes problemas de comunicación. Puede ser las cuatro áreas que tenemos en el lenguaje, ¿no? La parte pragmática, que es la parte de comprensión. La parte sintáctica, que es organizar las oraciones. La parte léxico-semántica, que es el vocabulario. Y la parte pragmática, que es la comprensión, ¿no? ¿De qué manera se manifiesta este tipo de trastornos? O sea, claro, no te entienden, no saben expresarse. O la fonética fonológica también, que es no pueden pronunciar adecuadamente porque no discriminan bien. No significa que sean sordos, sino que no discriminan. Entonces, a veces, una mala discriminación hace que tengan una mala pronunciación, ¿no? Entonces, ahí se tiene que tener un tratamiento de acuerdo a cada factor, ¿no? Este es un problema, digamos, distinto a cuando un chico tiene frenillo, ¿cierto? Claro. Ese es diferente. Este viene a ser ya un problema... Sí puede ser una dislalia. Ya, correcto. Se presenta cuando no pronuncian la R, sobre todo, ¿no? Así es, así es. Pero hay que ver también si es que tienen frenillo o anquiloglosia. Y si es necesario, se opera. Si no, con ejercicios pueden superar esta dificultad. Interesante. Y todo este conocimiento que, Liliana, posees, ¿cómo lo plasmas tú en tus servicios en el centro de clandestaje Cali? Ya, mira. También se ven problemas de lenguaje en el caso de adultos o de niños, personas que han tenido alguna enfermedad o accidente que les lleva a tener afasias, que es un problema cerebrovascular, ¿no? Se pueden aplicar, se hace este tipo de ejercicios a las personas mayores también, las afasias, que para volver a empezar a hablar, se trabaja también en la parte de las dislalias que hemos estado explicando, que es para que puedan pronunciar adecuadamente, se hacen ejercicios linguales de acuerdo al fonema que presenten el problema. Y la parte pragmática también es de comprensión, se hacen ejercicios determinados. Y todas las demás áreas, no solamente lenguaje, aprendizaje, atención. Correcto. Entonces es una asesoría y también terapia, ¿cierto? Claro. Servicio psicológico también se hace, o sea, evaluaciones y evaluaciones de lenguaje. Qué bueno. Por favor, comparte con nuestros seguidores, digamos, tres consejos que tú sientas que son los más importantes como para que ellos puedan tener en cuenta respecto a estos temas. Bueno, tener mucha comunicación con sus hijos, porque ellos sienten, perciben, a veces una cosa que si no los apoyan en casa, ¿a quién van a recurrir? ¿No? Tener muy buena comunicación con los padres o con los hijos, revisarles a veces las tareas, estar pendientes de sus tareas, si es que son el caso de que sean niños, ¿no? Continuamente porque a veces olvidan, por lo mismo que son chicos, necesitan unos hábitos, al principio necesitan un hábito de estudio, de ser ordenados, revisarles qué tareas les han dejado para que ellos se acostumbren posteriormente a cumplir todas las tareas que los sucesivos van a tener que seguir. Y, por último, no bajar la guardia, siempre estar pendientes de ellos, tomar los consejos que les da tanto el profesor como otra persona externa, como algo positivo. No decir, ¿qué quieren decir? Que mi hijo está mal, que no rinde, que es malcriado. No, no se va por ese aspecto, sino tomarlo como el lado positivo, el lado bueno para enrumbarlo y corregir al niño. Me parece muy bien, perfecto, 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 muy bien. Y, por favor, ¿podrías decirnos dónde se te ubica, dónde te podemos encontrar? Claro, claro. El consultorio está en Elías Aguirre, 180, cuarto piso. ¿Y tu teléfono, por favor? 99739375. Excelente, Elena. Un placer tenerte por aquí. Bienvenida. Y cuando gustes, visítanos, por favor, que acá vamos a estar muy contentos en poder tocar nuevamente estos temas tan importantes para el nivel personal, familiar y también futuro, para el futuro profesional de los chicos. Bien, señores, ha sido un placer realmente poder desarrollar esta entrevista. Nuevamente, los invitamos a que visiten su portal para el desarrollo empresarial que es Súmate al Éxito, www.sumatealexito.com. Hasta la próxima. ¡Gracias! ¡Gracias!